La Secretaría de la Defensa Nacional está espiando ilegalmente con el software Pegasus y poniendo en riesgo a defensores de derechos humanos, a periodistas y hasta colectivos feministas. Hoy, en este lunes de denuncia, estoy aquí presentando una carta de denuncia para que en función de las normas internacionales de derechos humanos se realice una investigación sobre el impacto del espionaje ilegal en la libertad de expresión. También solicito que se realice un informe, que se formulen recomendaciones al gobierno mexicano para que termine de una vez por todas con estas pésimas y nefastas prácticas. Únicamente los gobiernos autoritarios y represores espían a sus ciudadanos, censuran su libertad de expresión y ponen en riesgo su integridad y hasta su vida. ¡Ya basta!